El rey Felipe y las acciones desesperadas que lo han alejado de la transparencia prometida. Sanear casa real y sacrificar a su familia no ha sido suficiente para el monarca en ocho años de gestión. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren, y la ejemplaridad presida, nuestra vida pública. Y el rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. Estas fueron algunas de las palabras que mayor fuerza tuvieron en la proclamación del rey Felipe en 2014. Hoy siguen constituyendo un serio reto, pero al menos intenta encaminar cuarenta años de prácticas caducas, y esto no puede lograrse de la noche a la mañana, sobre todo, porque no resulta sencillo ni tampoco es cosa fácil. ¿Por qué, a la institución monárquica supone un peso mayor para los hombros que la cabeza? No debió ser llevadero afrontar la reducción de los miembros de la familia real al núcleo directo del rey Felipe, exceptuando a sus hermanas, las infantas, retirar la adjudicación anual de su padre el rey emérito e incluso alterar el papel de los infantes e infantas de España para evitar errores, pero que afecta directamente a su propia hija, la infanta Sofía. Por supuesto, esto ha sido impuesto a plena conciencia. El rey Felipe, en su desesperación de quedar aparte del lastre anterior dejado por su padre el rey Juan Carlos, incluso autorreguló sus propias cuentas, con ayuda de auditorías externas para garantizar lamentada transparencia de la que hizo mención en su primera proclamación como soberano. Aún esto genera algunas sospechas, su declaración de renta, publicada por Casa Real como hecho inédito, se somete a debate y medios como El Español exponen en sus investigaciones verdaderas disparidades de las que hemos hecho mención en una nota anterior. Pero ninguna disposición de carácter político o institucional hasta el momento, quizás, haya representado tanto peso para los efectos del rey Felipe como los asuntos familiares, que a diferencia de las dinámicas de otras casas reinantes como la británica, si existe una asignatura pendiente en la gestión del monarca, la cual es el separar el deber de sus asuntos personales. El exilio de su padre ha enrarecido la relación paterno-filial y la salida de la infanta Cristina de las filas de Casa Real por la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso nos casi dio por anulada la hermandad de puertas hacia adentro. Peor aún, estos roces ha limitado la interacción familiar con sus sobrinos Juan, Pablo, Miguel e Irene. En todo caso, el pasado es una constante en la gestión del rey Felipe, mientras intenta con su propio trabajo, y el de la reina Leticia enmendar los errores que él no cometió, pero que dinamitan sus esfuerzos cada tanto, las circunstancias se encargan de recordarle que España recuerda, su familia regresará más temprano que tarde, y plantea que quizás la clave no está en la opacidad, sino en el asumir que, en tiempos como los actuales, ser valiente y enfrentar los varapalos de forma transparente ante la opinión pública es un valor que sigue en alza. ¡Gracias! ¡Gracias!